Hola Notichico, mi nombre es Ili y hoy estamos en el ecocampamento del Zoológico Nacional y vamos a plantar un árbol. El proyecto de tala de árboles nos ayuda a reducir el daño de la tala de árboles. El proceso de plantar un árbol fue que vinimos al área. El hoyo ya estaba hecho porque nos ayudó a un adulto, entonces solo le quitamos la funda de la mata, la entramos en el hoyo, la cubrimos con tierra y luego le echamos agua. Y básicamente ese es el proceso, así de simple. Mi parte favorita fue que al hacer esta actividad ayudamos al medio ambiente. Lo que más me gustó fue sembrar árboles y aprendí a sembrar algunos árboles. Hoy el ecocampamento nos va a saber la importancia de los árboles sembrándolos. Es importante sembrar árboles para el medio ambiente por su gran ayuda extrayendo el dióxido de carbono en nuestro ambiente, que es el que derrite los glaciares y los glaciares se enfrian en nuestro planeta. Yo lo que aprendí fue las cosas principales que necesitan los árboles para vivir. Por ejemplo, el agua, el viento, la tierra y el sol. La importancia de sembrar es que le estamos dando vida a ambientes y también nos estamos ayudando al medio ambiente a poder estar mejor. Los árboles que nosotros plantamos el día de hoy fueron mara y cebro. Yo estoy feliz porque yo aprendí a sembrar árboles y ahora puedo ayudar al medio ambiente. Les aconsejo niños que siembran árboles para ayudar al medio ambiente. Gracias Notichicos por sembrar árboles conmigo y adiós.